¿Y cómo le va a Leo con estos astros? Leo tiene el tema de las inversiones y las cosas que echan raíz. Las cosas que echan raíz, querido Leo, deben tener buen tronco. Un árbol que no tiene buen cuerpo no echa demasiada raíz. Es un arbusto. La diferencia entre árbol y arbusto son las raíces. Los arbustos no las tienen y, por tanto, son víctimas de cualquier viento. Pero un árbol bien enraizado es un progreso inminente. Saca ramas, se llena de pajaritos. Así debe ser tu vida. Un tronco bien plantado con buenas raíces. Ese sector de la carta astral, querido Leo, representa inversiones de dinerillo. Cuidado lo que inviertes y con quién lo inviertes. Un mal socio te puede llevar a la ruina. Un mal socio en este momento, querido Leo, es como un hacha que corta ese tronco que tú tanto has cultivado a la mitad. Y entonces te transformas en un árbol moribundo. Salir de las malas sociedades, vigilar las inversiones. También, ¿dónde inviertes tu tiempo? Es importante este fin de semana que inviertas bien tu tiempo. Ya un poco más liberados de las obligaciones laborales, te queda mucho tiempo para hacer aquello que es necesario. a aquello que te conduce a un estado de vida más feliz. Y ahí está la salud. El tronco en el ser humano tiene todos los órganos adentro. Muy poco hay en las piernas o en los brazos. Sí, tenemos algunos nervios, pero el resto está aquí, en lo que llamamos tronco, querido Leo. Cuídate mucho. Cuida cómo comes y cuida tu salud.